Y bueno, le pido al equipo que por favor nos grabe, porque hay algo muy interesante en todo esto. En medio de las recriminaciones que tuvo el presidente por estos corresponsales, hay algo que destaca muchísimo. El presidente López Obrador comenta que a lo mejor hay uno de diez comentaristas en Televisa en sus mesas de debate que no ataca a su gobierno como lo hace Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Leo Zuckerman y muchos otros. Agregó que es muy notorio que Televisa la trae contra Adán Augusto López. Y le quiero compartir este momento de la mañanera porque aquí en Sin Censura nos han vinculado una y otra vez a Adán Augusto López. Dicen que nos tienen la bolsa y no sé qué. Cuando aquí cubrimos a todas las corcholatas, aquí hablamos de todas las corcholatas, no tenemos a nuestros consentidos o consentidas. Y si lo hemos dado a conocer, lo que plantea una y otra vez Adán Augusto López, porque nos parece claro y evidente. O lo ignoran o plantean que no existe a Adán Augusto López o lo tratan de denigrar y lo atacan a él y a Andrea Chávez con una fuerza impresionante en los medios de comunicación corporativos. Bueno, pues ya quedó claro y así lo plantea el presidente López Obrador. Para él, efectivamente, la traen contra Adán Augusto en Televisa y no sabe por qué. Televisa en sus mesas de diálogo, debate, pues a lo mejor uno de diez. Uno, si acaso, de diez, nueve en contra. Ahí está Castañeda, ahí está Riva Palacio, ahí está Aguilar Camín, Sarmiento, Zuckerman, etcétera, etcétera, etcétera. A eso mismo, a eso, les da en línea. Por algo, ¿será? Así dicen allá en mi bolsa, ¿por algo será? Pero se ve, ya me di cuenta, o sea, es muy notorio que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón, pero qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionar. Pero bueno, todos en esa línea. Afortunadamente, esos programas también no los ve mucha gente. Y eso es muy cierto, ¿eh? Mire, si ya cada vez Televisa pierde más rating y ni se diga de TV Azteca, estos programas de análisis, pues no son lo que la gente busca ahí en Televisa. Yo me imagino que la gente en esos momentos ya sabe a la que se enfrenta en esa, pues la máquina de popó, que es Televisa, y dicen, bueno, me quiero ir a quemar unas neuronas, pues me voy a los espacios de comedia que no da risa de Televisa por las noches, o los sábados, o cuando los tengan, o voy a ver uno de esos pinches reality shows espantosos. Pero en cuanto a noticias o estas mesas de análisis, pues la gente no los quiere ni ver, ¿no? ¿Qué van a querer ver ahí a Jorge Castañeda siendo racista junto con Héctor Aguilar Camín mentando madres, no? Pues, ¿pa' qué la gente dice? Eso es una tortura, es como cuando se nos meten aquí a Sin Censura supuestos críticos, ¿no? Que dicen, nos empiezan a atacar y hacen comentarios de la ultraderecha, y uno dice, güey, no mames, obviamente eres un troll. Por supuesto que eres un troll, no nos queda más que claro, nadie se metería aquí a Sin Censura a sufrir. El que está aquí es porque le gusta ver el programa, la que está aquí es porque le gusta ver el programa. No vienen aquí, yo no iría a sufrir a esos programas de Televisa o a los de Chumel o a los de Loretito, por supuesto que no, pero bueno, ahí lo tiene usted. Lo que sí es que el presidente comenta que, pues, aunque se desgañiten en la radio y en la televisión con esto de la violencia, hay que tenerle confianza a la gente, la gente se va a dar cuenta de cómo es que están magnificando la violencia y que simple y sencillamente, pues, hay que revisar, reflexionar y nosotros determinar, tener el suficiente espíritu crítico para decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo. Aquí en Sin Censura, por ejemplo, no nos quedamos callados. Desde muy, muy temprano le estamos documentando estos incidentes terribles, el que ocurre ahí en Chilpancingo ante la detención, la retención de estos funcionarios públicos, policías y elementos de la Guardia Nacional y lo horrendo que ocurre en la Central de Abastos de Toluca, que estaremos más adelante, de hecho, platicando aquí en Sin Censura con el queridísimo Francisco Paco Cruz. Y hoy, bueno, dan a conocer también más datos de ese horrendo ataque a la Central de Abastos. Lo que debería mencionar, Reforma, si me lo permite, es que le están dejando la plaza muy caliente a la maestra Adelgina Gómez. Lo que debería mencionar, Reforma, es que el que deja el Estado así es Alfredo del Mazo y su banda de pristas que, pues, solamente destruyeron al Estado de México como de costumbre. Eso es lo que debería estar informando, Reforma. Deberían poner así ese contexto. Sí, hay una violencia espantosa, se metieron los tipos a matar gente a la Central de Abastos, la quemaron ahí en Toluca, pero pues seguimos en el sexenio del Mazo, ¿eh? Todavía no empiezan las funciones de la maestra Adelgina Gómez, ¿no? Es el que está dejando así en llamas al Estado de México. Ese es el contexto que debería tener Reforma, pero pues no. Estas son las portadas que utiliza. En algún momento yo le digo, tuvo Reforma, obviamente un destello periodístico, y en los medios tradicionales, yo me acuerdo muchísimo de eso, siempre se hablaba de cómo es que tenían la caja fuerte ahí en Reforma, con la que sacaban de pronto una nota que les... Una nota buena, una investigación buena para satisfacer los propósitos de ese periódico. Pero al fin y al cabo pusieran nota, ¿no? Hicieran cuestiones periodísticas. Hoy es esto, es un periódico sin pies ni cabeza, un remedo de un periódico mural ahí ensangrentado, muy chafón, muy chafón, muy asquerosito. Ese es el Reforma. Gracias.